Hola, yo soy Arturo Campos Agassini. Estoy encargado del almacén aquí en el Departamento de Mantenimiento de Campos. Como encargado del almacén cuatro años, seis años en la universidad trabajando aquí. Entré como ayudante de herrería y después fue que me pasé para acá. Aunque anteriormente trabajé en la universidad también, en la UNAM, ahora pues aquí lo que hago es recibir materiales, ponerlos en su lugar donde deben de estar, aunque no parezca, ¿verdad? De ahí tenemos que estar repartiéndole a los compañeros, surtiéndolos cada vez que vienen a pedirnos algún implemento, lo que necesitan para su trabajo. Y, pues, básicamente eso es lo que se hace aquí. Somos comunidad. Somos la UAM Xochimilco. Somos la UAM Xochimilco.